¿Qué tal? Soy Héctor de Mableón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Estamos continuando con nuestro amigo Marco Ramírez, acompañado desde luego por Beca. ¿Qué tal? Nuestros recorridos por la colonia San Rafael, una colonia que no agotamos a pesar de haber ya empezado a caminarla desde hace varias semanas, Beca cinco semanas. Así es, sí, ya llevamos varios programas bajo el cobijo de la noche que nos permite otra mirada. Comenzamos a dos cuadras en Guillermo Prieto y Gómez Farías. Valentín Gómez Farías. Estamos a dos cuadras y bueno, pues después de tantos programas todavía tenemos cosas que contar. Marco nos ha citado en la esquina de Sullivan e Insurgentes. Sí, esta es una calle que ya es parte del imaginario de la ciudad, quizás del país. Es una calle que aquí hubo un proyecto muy importante. En los cuarentas Mario Pani piensa y se da cuenta que el centro geográfico de la ciudad se desplaza y cree que esta es la zona donde se tiene que crear un nuevo centro. Entonces se hace un proyecto, se planea un proyecto maravilloso, es decir, crear dos edificios, los dos edificios más grandes de la ciudad, los más altos, y que de manera cóncava estuvieran rodeados por una glorieta de más de 300 metros, que era una cosa increíble. Insurgentes iba a pasar por abajo. Estamos hablando de los cuarentas. Además iba a haber un estacionamiento casi de 8 mil automóviles. Desafortunadamente decía que hubo una enfermedad que se llama sexenitis y se frustró este proyecto. Ya no se pudo hacer. El único edificio que queda fue precisamente el que era el Hotel Plaza. Un edificio que tenía esas características y por supuesto el centro iba a ser la glorieta de Cuauhtémoc. Entonces tenemos que imaginar un espacio rodeado de edificios parecidos al que tenemos aquí atrás. Sí, sí, esa era la idea. Entonces también tuvo problemas porque no pudo adquirir los terrenos. Algunos de los dueños no quisieron vender. Se trataba de hacer una cuestión de iniciativa privada, de inversores. También él decía, es el justo lugar porque este es el crucero. Yo no sé si el más importante o el más emblemático de la ciudad. Pero decía, además de ser el centro de la ciudad, es el centro del país, no geográfico, pero es el centro del país. Aquí las carreteras que conectan el norte, el sur, el este y el oriente del país cruzan exactamente. Por eso es el vértice de la nación. Pues esa fue la idea de desarrollar eso. Sí, no, y fíjate que lo que es interesante es que si bien esta glorieta no se pudo lograr, de alguna manera tuvo un hermano chiquito que sí se hizo, que es la glorieta de Insurgentes. El arquitecto Salvador Ortega Flores, que trabajaba con Mario Pani y que participó en el desarrollo de esta super glorieta, como Pani lo llamaba, implementa muchas de esas ideas en la glorieta de Insurgentes. Así es, años después. Bueno, todo esto surge. En otra escala, ¿no? En otra escala, desde luego. Sí, claro. Todo esto surge porque aquí estuvo la estación del tren que llevaba hacia Nuevo Laredo. Estamos pisando, digamos, la entrada cuando Insurgentes, no se llamaba Insurgentes, sino se llamaba Ramón Guzmán. Y cuando Sullivan era el empresario que aportó o se llevó la concesión que le da a Porfirio Díaz para poder construir aquí, en este espacio, esa estación de ferrocarril. Ramón Guzmán no solamente es el padrino de boda de Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio, es el empresario al que le da, un empresario que había perdido dinero y ganado dinero tratando de meter el tren en la Ciudad de México, el tren urbano en la Ciudad de México, y logra asociarse con un señor de apellido Palmer y Sullivan para hacer el proyecto de una estación que fue novedosísima, que fue la primera puerta de la globalización en México. La publicidad es muy atractiva, en 1894, cuando se empieza a anunciar la apertura de una estación que se llamó Colonia. Nunca he sabido por qué se llamó Estación Colonia, ¿tú sabes? Sí, porque el nombre real era Colonia Arquitectos. Hay un investigador, Valentín García Márquez, que se ha dedicado a desentrañar todo eso. A veces manejamos la fecha de 1881, pero antes de eso, el primer concesionario, precisamente de la línea, que después fue la Nuevo Laredo, que era la línea Toluca y Anexos, fue el general Rivapalacio, cuando era gobernador del Estado de México. Entonces, el anexo era Cuautitlán. La primera línea que desarrolla es de aquí, que salía a Cuautitlán. Entonces, le llamaban las máquinas de sangre porque todavía era de mulitas. Ya después se empezó a meter el locomotor, había cinco locomotoras, y el primer tramo con el que acaban es el de Cuautitlán, y con eso financian el que va a Toluca. Después tienen problemas económicos, se la venden precisamente a Palmer y a Sullivan, que eran dueños de una compañía que se llamaba Denver and Rio Bravo Railroad Company, algo así, y les fue mal. Entonces, la tuvieron que vender, la volvieron a vender a otra compañía inglesa, y después una compañía de New York es el que la compra. Es decir, la primera estación era un galerón de madera, ahí en 1872 podríamos verla. Después se hizo de madera tipo anglosajón, y finalmente la que vemos en fotografías, ese edificio de concreto muy bonito, es el que se hace y el que inaugura Porfirio. Sí, claro. Sería entonces contemporáneo a la apertura de la estación de Buenavista, donde partía el tren hacia Veracruz. Lo que se trata aquí es de hacer un tren que además ha de haber sido un recorrido bestial, porque pasaba por Toluca, por Morelia, iba subiendo hasta llegar a Nuevo Laredo, no sé cuántos días. Dicen que tomaba cosa de un día llegar a Toluca. Sí, y aparte era una cosa muy curiosa, porque era el tren de Vian Gosta, había dos trenes. El de Vian Gosta que eran tres pies, aproximadamente 93 centímetros, y el que ahora manejamos de 1.43. Entonces empezaron con ese tren de Vian Gosta, y fueron los primeros que meten rieles de acero, que dan una duración diez veces más. El tren de Vian Gosta lo usaban para lugares donde eran muy montañosos para ahorrar dinero. Después lo cambiaron al Vian Gosta, y es cuando se pasan a Buenavista, y ya conectan todo eso. Estaba el tren que iba a Paso del Norte, ahora a Ciudad Juárez, pero este de Nuevo Laredo ahorró el viaje, por lo menos en un día. Entonces fue la vía principal de comercio. Ahora, desde ese momento ha de haber sido algo modernísimo. Bueno, me acabas de dar una súper revelación, y es tan obvio. Estación Colonia, porque estamos junto a la Colonia de los Arquitectos, que se estaba desarrollando y que hoy se llama San Rafael. No había hecho esa relación. Se acaba de inaugurar hace unos años el monumento a Cuauhtémoc, que hay un dato que me encantó, que da Arturo Arnaiz y Frey, y dice que la cara del Cuauhtémoc, quien posó para la cara del Cuauhtémoc, es el escritor Ignacio Manuel Altamirano, que es un dato muy poco conocido. Pero bueno, se está desarrollando toda esta zona, se hace una estación, que la verdad es una estación modernísima para esos años. El tamaño de la estación es inmenso, estamos en la entrada. Bueno, había una entrada que se hizo para que la gente pudiera meter el coche, dejar en la puerta de la estación a los viajeros, y la estación terminaba donde hoy es el circuito interior. Sí, sí. Entonces, imagínate, el horror que era para los que vivían en San Rafael, estar escuchando los silbatos de las locomotoras, salían cuatro trenes al día, entonces escuchabas que se iban y escuchabas que llegaban. Se comienza a desarrollar la colonia Cuauhtémoc, y reforma está a unos pasos. Entonces, en medio del lujo porfiriano, de las colonias que se estaban desarrollando, en medio de gran lujo, entra este emblema de la modernidad, con todas las molestias que esto conlleva. Por ejemplo, a la estación de Buenavista se debe el surgimiento de la colonia Guerrero, porque es la colonia donde van a vivir todos los empleados del ferrocarril. A la llegada de la estación de Colonia se debe que esta zona se haya llenado de pequeños hoteles, porque eran los hoteles donde llegaban los viajeros. Cuando quitan la estación, porque se vuelve como hoy, muy conflictivo, llegar, tráfico, ya no conviene tenerla en este lugar, y deciden desmantelarla en 1939, los hoteles se quedan. Y como se quedan los hoteles, y ya no hay clientes, comienzan a llegar las damas de la noche, que caracterizan los alrededores. Es una tradición que tiene que ver con algo que estuvo aquí. Ahora, la estación de Colonia es una de las grandes entradas de la Ciudad de México. Todos los personajes importantes, los diplomáticos, los héroes de la patria, los ataúdes con los cuerpos de los muertos, o se iban de aquí, o llegaban aquí. Aquí mandaron el cadáver de Obregón, desde aquí mandaron el cadáver de Obregón a Sonora, cuando fue asesinado en la bombilla. Por esta estación llegó Madero Triunfante a la Ciudad de México, el día en el que Zapata se hace cargo de su escolta y de su seguridad. Todavía no estaban peleados. Zapata con un grupo de hombres viene a escoltar a Madero, y se hace el gran desfile cuyas fotos hemos visto. Entonces, ocupa un lugar crucial la estación de Colonia durante muchos años. Sí, y este lugar en sí es un lugar cargado de tantas cosas. Recordemos que no muy lejos de aquí estuvo el famosísimo Hotel Continental, que en un momento iba a ser ese proyecto, en parte de ese terreno. Viene el temblor, pues ahí hay fantasmas que todavía disfrutan de las noches de cadáver. Es ahí donde se presentaba Olga Brinsky, con su violín. Los violines, sí. Se cayó en el terremoto del 85. Ahí se hospedó... Se llamaba el señorial, el señorial. El continental. No, pero tenía el... Sí, el Belvar. Sí, el Belvar, el señorial. El Belvedere. Y también se hospedó Marilyn Monroe en ese hotel. Ah, claro, sí, en su visita, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, llegó, por lo que tengo entendido, sin una época... Sí, sí, fue hotel mucho tiempo. Sí, sí, funciona ahora es una oficina. Incluso el lobby también tenía su centro nocturno, que es lo que ahora vemos aquí de frente. Pero ya lleva como unos 20 años en oficinas. Sí, y ahorita están desocupadas. Creo que hay una sobreoferta de oficinas en toda la ciudad. Entonces, sí, sí hay... Ahora, otra cosa, perdón, que probablemente tú debes saber, yo no lo tengo claro. Se dice que cuando se desmonta, se manda a tirar la estación de Colonia en 1939, no existía la calle Sullivan y no existía la calle de Villalonjín. Parece que estaba todo corrido, esa es una versión. Y que surgen estas dos calles y que como le surge a la ciudad un nuevo espacio, se vuelve un espacio propicio para ser un corredor dedicado a la arquitectura. Sí, de hecho, justo creo que desde la colocación de la estación Colonia aquí, lo que vamos a ver es que esta es una zona donde de alguna manera se construye la idea de modernidad, ¿no? Desde la idea de modernidad del porfiriato que va a estar representada por el ferrocarril principalmente y efectivamente después, pues los arquitectos van a darse aquí, pues, vuelo porque tenemos tres nombres muy importantes. Y Geritz. Geritz. En un par de cuadros, ¿no? Félix Candela. Félix Candela también, sí, sí, sí. Tiene mucha razón, esta que hay no existía. Claro. No existía Zuliba. Atravesamos porque está muy corto aquí el... Sí, sí, sí. Para poder caminar. Aunque hay mucha gente, vámonos a caminar. Y del Hotel Plaza, creo que vale la pena mencionar que va a ser de los primeros hoteles también propiamente modernos, ¿no? El Hotel Plaza. Que va a tener, sí, como ya, digamos, está pensado, digamos, el automóvil puede pasar directo a una bahía que te deje en la puerta. La Gloria también tenía el transporte público integrado, ¿no? Había también una priorización del peatón para que también llegara de manera muy fácil. Y eso es algo que realmente va a ser muy de vanguardia en su momento porque los hoteles hasta bien entrado al siglo XX todavía conservaban mucho de su aire de antaño. Sí, era... Este y el Prado serían los primeros que comienzan ya a tener esta idea de un hotel ya propiamente de una capital, de una gran ciudad, con todos los servicios que eso tenía que... De hecho, el del Prado es el primero que piensa... Es el primer hotel con estacionamiento que se hace en la Ciudad de México. Para aprovechar que se acaba de inaugurar la carretera que conecta México con Nuevo Laredo... ¡Buenas! Para aprovechar que se acaba de inaugurar la carretera que conecta México con Nuevo Laredo y que termine los siglos verdes, ¿no? Y que también, digamos, de alguna manera coincide con el auge de la industria turística porque el primer presidente que realmente va a generar una campaña de turismo como tal va a ser Miguel Alemán. O sea, es cuando, digamos, empieza a consolidar el proyecto revolucionario y hay esta idea de que tenemos que presentar a México como un país que ya no es peligroso para visitar, que ya no está en guerra. Y, pues, Miguel Alemán le invierte mucho a hacer una campaña publicitaria un poco como lo que vemos hoy, ¿no? En esta idea de marca país y de todas estas cosas. Él va a ser un gran impulsor. Entonces, es interesante que ambos hoteles coinciden también con su presidencia y con ese momento de impulso al turismo. ¿Por qué no nos pasamos de este lado, ya que pasamos de la parte angosta, digamos, de la calle de Sullivan y caminamos por el parque que se abrió? Yo me imagino que más o menos la entrada estaba a la altura donde está el Monumento a la Madre. Sí. Afortunadamente, la estación Colonia guardaba muchos jardines. Entonces, es algo muy curioso porque hay una cuenta en el calendario de Galván que cuenta los agüehuetes que quedan de Chapultepec y consideran a los últimos agüehuetes que todavía se encuentran aquí como parte de eso. De hecho, el último agüehuete de todo ese bosque original está donde ahora es el Panteón Americano, que es el último que queda. Ah, ¿aquí en San Rafael? Sí, tenían muchos jardines en la estación Colonia y entonces eso ayuda a que hay árboles que tienen más del siglo. Bueno, tenían hospitales, ¿no? Sí, esa es otra historia fabulosa, los hospitales de los ferrocarrileros. Para empezar, son los primeros como gremio, los primeros que hacen del hospital o del servicio médico una garantía. Ningún otro gremio logra eso. Y al principio nada más eran ellos. Después ya vienen siendo las familias. Hay por lo menos dos hospitales de los que tenemos memoria, uno que se hizo de madera, también al estilo estadounidense, y el otro, el famosísimo hospital que se encuentra aquí. Que al final sí, un edificio ardejo fabuloso. Bueno, pero era, claro, era todo un complejo para curar enfermedades del ojo, del oído, del corazón, para atender a los sifilíticos. Fue un hospital muy connotado. De la arquitectura de la estación Colonia, pues nos han quedado muchísimos ejemplos, muchísimas fotografías que dan cuenta de lo moderno que era y del lujo que la acompañó y que la rodeó. Sí, era pues esta arquitectura que también es muy típica de ese momento, de finales del siglo XIX, principios del XX, de los pasajes. Que era una arquitectura que, digamos, era un poco como modular, o sea, se podía deshacer y volver a hacer, se reconstruía en cualquier lugar. Habrá que pensar que es el mismo sistema del toreo, por ejemplo, el toreo Cuatro Caminos, del Monumento a la Revolución, de cierta manera, entonces, bueno, pues era una cosa súper moderna que también coincide con los avances tecnológicos de la época. De pronto ya el acero se puede producir en estas cantidades industriales, se puede lograr estos sistemas también de construcción modular, y entonces va a ser realmente algo muy, muy interesante por todo lo que trae, no solo en esta estación, sino también en la estación Buenavista. Llama mucho la atención su fachada, como salida en los extremos, con tres pisos, con un reloj, para que los viajeros vieran la hora. Y fíjate que un detalle muy interesante de estos edificios, de las estaciones de ferrocarriles, que muchas veces utilizaban las propias estructuras de las vías, las estructuras metálicas, como vigas en la construcción de los edificios. Entonces, de alguna manera, mataban como dos pájaros de un tiro, ¿no? Y de alguna manera marca también el destino de la ciudad, porque toda la ruta por la que corren las vías se va volviendo una ruta olvidada de la ciudad. Es la ruta de la gente que vive en vagones abandonados. Es decir, es increíble cómo la modernidad viene arrastrando todo lo contrario de lo que pretende traer. Y entonces, si uno camina siguiendo la ruta de las viejas vías de la estación, va a encontrar que, aunque vas muy cerca de Reforma, la forma de vida, el desarrollo, es completamente diferente. Pues la tiran en 1939, se comienza a desmontar. Hay unas fotos muy significativas de cómo los trabajadores ferrocarrileros hacen un bloque para impedir la demolición. Le toman fotos, salen los periódicos, se hace el debate de rigor de toda la gente que había viajado desde esta estación, o había llegado, o tenía recuerdos relacionados con esta estación, como ocurre siempre, pues la modernidad llega acompañada de la destrucción. Y, por alguna razón, hacia 1944, ¿será? 1900, se lanza una convocatoria para construir un monumento dedicado a la madre. Monumentos dedicados a la madre, hay en Chihuahua, hay en Mérida, hay en muchísimas capitales del Paseo. Hay un momento de México en donde estos monumentos comienzan a proliferar y se levanta por un concurso que gana, no lo gana Ortiz Monasterio, lo gana el otro, el arquitecto. Ortiz Monasterio es el escultor, el arquitecto. Se me olvida el arquitecto, pero si Ortiz Monasterio es el escultor, Luis Ortiz Monasterio es el escultor. Pero ahora se me fue también el dato del arquitecto. Pero bueno, un concurso del Excelsior. Siento que nos llegará el nombre en algún momento. Sí, sí, sí. Un concurso del Excelsior impulsado por su director y que, de hecho, es muy interesante verlo desde la perspectiva de género porque, en realidad, el tema del concurso respondía al auge de los movimientos feministas que comenzaban a cobrar muchísima fuerza, sobre todo a partir de los años 20, o sea, los movimientos que surgen a finales del siglo XIX en Yucatán para los años 20 comienzan a afianzarse de Carrillo Puerto y, bueno, en toda la década de los 20, 30, inicios de los 40, vamos a ver el surgimiento de muchos grupos feministas aquí en la Ciudad de México que, sobre todo, abogaban por el derecho al aborto. Y ni siquiera tanto al aborto, muchas veces simplemente a la planificación familiar de los anticonceptivos y este tipo de cosas. Entonces, el concurso del Excelsior es una reacción a eso, es una reacción de tratar de frenar un poquito el impulso que estaban teniendo estos movimientos. De volver a la mujer a donde dicen que debe estar. Exactamente. Que le regalen ollas y lavadoras y licuadoras para que regrese. Y por eso el texto es también muy fuerte, ¿no? Que a la que estamos sin conocerte es una manera también de generar una narrativa y un discurso en contra del aborto. Sí, que incluso después de lo que sucedió en el 2017, muchas personas no están de acuerdo con el letrero original y entonces le añadió, luego lo quitaron y se lo volvieron a poner. Sí, sí, sí. Una polémica. Se pone la primera piedra en 1944, la pone Ávila Camacho, la pone el presidente Ávila Camacho. Se inaugura siete años o seis años después, ya prácticamente sobre 1950, 1949 y se levanta este monumento que tiene su encanto, ¿no? Ah, sí, no, bueno, claro, como obra arquitectónica, como obra escultórica, claro que tiene su encanto. Una persona de rasgos indígenas con un libro escribiendo, bueno, también te ha dado un mensaje, ¿no? Y una mujer también con rasgos indígenas desgranando el maíz y la madre reinando. Sí, son los roles de la madre, ¿no? Educar y alimentar. Y alimentar, sí. Pero sí, efectivamente es una obra escultórica muy interesante y porque responde, digamos, cuando hablamos del arte de esa época siempre pensamos como en el muralismo, en la pintura, hay una escuela mexicana de pintura, pero también hay una escuela mexicana de escultura. Entonces, de alguna manera estos escultores están también interpretando las mismas temáticas nacionalistas, revolucionarias que están presentes en los murales y pensamos en los murales de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros y desde una estética muy cercana al art deco, ¿no? Una estética que es como muy simétrica, muy geométrica, formas muy sencillas y muy voluminosas, ¿no? Son un poco como pesadas de alguna manera. Sí, sí, sí. No me aguanté las ganas. José Villagrán. Villagrán. Sí, José Villagrán. ¿Qué Villagrán? Híjole, sí, qué onda que se nos fue el nombre Villagrán porque... Es uno de tus clásicos. Híjole, sí, sí, sí. Y él que dejó una huella tan indeleble por aquí, hizo cines en reforma, el estacionamiento del de Gante y un gran arquitecto de hospitales a propósito de lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos a ver tres más. Vamos a ver tres más. Sobre esta calle más. Cómo se van abriendo espacios y cómo van surgiendo calles y cómo esta colonia pues alcanza ya, digamos, su fisonomía definitiva, la fisonomía que hoy conocemos. Comenzó en 1949 la vida de este espacio, golpeadísimo en el terremoto de 2017. Creo que hicimos un programa y no pudimos verlo porque estaba todo cubierto. De hecho, encontré por ahí una nota donde hablaba del monumento en pasado. Fue dándolo por perdido y afortunadamente pues se logró rescatar. Ya es un referente de la ciudad, el monumento a la madre y podemos disfrutarlo, podemos contemplarlo nuevamente como ejemplo de un momento de México. Hay un acierto porque muchas de las partes las reutilizaron, incluso las bancas que se ven alrededor aquí formaron parte del monumento. Entonces... Eso es bonito. Se quedan las piedras aquí. Sí, las piedras siguen. Y también se le añadió un elemento que habla mucho del México actual, esa campana coreana. Los coreanos tienen la... Digamos la... Una disculpa, don José Villagrán. Ay, sí, caray. No, no, no. Qué pena que se nos olvidó. Tienen la costumbre de regalar campanas como algo muy simbólico de su nación. Entonces, en el Bicentenario regalan esta campana que es una copia exacta de la campana que hay en Corea, una campana que se funde en el siglo VIII en el reino de Sila del rey Seodong. No sé si se pronuncia así porque mi coreano es terrible. Y entonces, la ponen aquí pensando en que el barrio coreano por la cercanía de la embajada japonesa se iba a desarrollar ahí. Pero bueno, los barrios se desarrollan donde se quieren desarrollar y entonces no fue el caso. Es más la Juárez, ¿no? Sí, sí, la Juárez es más, bueno, la zona rosa que ahora muchos los jóvenes la conocen como la zona coreana más que la zona rosa. Entonces, es una réplica exacta con toda la simbología que debe de traer. Trae las famosísimas Apsaras que son esos seres mitológicos inspirados en el budismo, en la India y que luego se transforman. Entonces, es una pieza hermosa que desafortunadamente no tiene el cuidado que debería de tener. hay, no sé, no hay quizás unas docenas en el mundo de esas réplicas. La más grande está en Los Ángeles, pero sí son muy pocos los países que tienen esta campana. Es que qué buen dato. Oye, además se encuentra el parque o el jardín lleno de movimiento y de vida. Eso es algo que se había perdido también, ¿no? Sí, pues es un parque que creo que sobre todo los jóvenes se han apropiado de él, ¿no? Ves también por allá están los chicos con las patinetas. O sea, realmente sí es un espacio que tiene mucha, mucha vida. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, porque vamos a seguir caminando por la calle de Sullivan, bordeando la colonia San Rafael para cerrar esta historia. Acompáñenos. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo para qué me invitan. Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Ah. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40 siempre conmigo. ADN 40 siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de... ADN 40 punto MX. Caos vehicular en circuito interior por un trailer. Así arrancamos noticias ADN 40 punto MX. ¿Puedes agarrar? ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Aña Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes ADN 40. Todo lo que quieres saber sin filtros ni censura. Aquí te informamos lo que los demás no te quieren decir. Comenzamos con esta ciudad desnuda donde no tenemos miedo de mostrarlo todo. Y estuvo afuera de los ciudadanos. Superaron los 200 asesinatos. Desnuda donde no nos callamos nada. Lunes a viernes 19 horas por ADN 40. Regresa el programa pionero de la comedia política. La funcionaria morelense se imaginó un municipio en el que las víctimas del crimen tendrían que denunciar los delitos antes de que sucedan lo cual equivale a ir al baño antes de tener ganas. Cotorreando la noticia. Acompáñanos de lunes a viernes a las 16 horas por ADN 40. No se olviden que esta es la copia genuina de Cotorreando la noticia. No acepten otras imitaciones. Si les gusta lo que ven pues recomiéndenos con sus amigos. Hasta mañana muchachos. Pásenla bien. Adiós. Bye. La noticia hasta donde tope. El juego del acertijo. El programa que te informa de manera profesional y divertida. ¡Ay! En donde tú también podrás participar y poner a prueba tus conocimientos. Estamos caminando por los linderos de la colonia San Rafael con nuestro amigo Marco Ramírez recordando pues la existencia de una estación que ya desapareció hace prácticamente un siglo que existió hace un siglo una estación de tren que fue central y pues advirtiendo un poco los contrastes un siglo después en esta colonia tan antigua de la Ciudad de México nos detenemos aquí el famosísimo museo experimental ECO una obra creada por Matías Geritz una historia muy curiosa en alguna exposición se encuentra con un empresario el señor Daniel Montz y entonces le dice tengo un terreno haga lo que quiera no tiene ninguna restricción haga lo que usted quiera y entonces pues aquí se da vuelo Matías Geritz crea este museo que inicialmente estaba pensado para ser museo galería cafetería ¿de qué año estamos hablando? cabaret un poco cabaret un poco también esto es en 1944 o sea son los años que siguen al hombre a la demolición de la estación colonia sí fallece el señor Dalien Montz y entonces ya sus herederos pues no le dan ese sentido le ven más bien un sentido económico esto acaba siendo discoteca cabaret de todo un poquito de todo es hasta el 2005 que la UNAM lo retoma lo compra y se crea este museo un museo que tiene muchas aventuras aquí en la en la colonia por ejemplo ¿como cuál? como el febrero del 2007 en una le decían un performance planean hacer una explosión para grabar la reacción de la gente que venía aquí a vender los o sea un fin de semana el domingo fin de semana el domingo a las 11 de la tarde están las personas de la asociación de artistas están los vecinos son una explosión tremenda los vecinos algunos corren compañeros menores salen de su casa los artistas pues todos aterrados se dan cuenta que era precisamente este acto entonces pues la reacción fue tremenda de parte de los vecinos de parte de la comunidad artística que viene aquí los domingos y afortunadamente no se pasó ese film que iba a ser pues digamos el ejercicio del artista y la reacción ¿cuál fue? pues se cerró el museo el director del museo tuvo que salir a avisar que no se iba a hacer después hubo varias versiones que no fue tan así que no había grabación siempre hubo esas dos versiones de lo sucedido el arte debe simbrar ¿verdad? sí claro generar emociones fuertes pero si es un espacio artístico en la colonia que generalmente tiene muy buenas posiciones hay variación y además es de entrada gratuita para las personas que viven aquí o para los que visitan este parque entonces sí la verdad es que además es un proyecto bien interesante por justo todos estos elementos que combinaba como dices desde un principio sí estuvo pensado quizá no como discoteca pero sí un poco como cabaret tratando como de evocar mucho pues de la Alemania que Gates deja atrás cuando se viene en la guerra donde los artistas se reunían en digo han visto supongo la famosísima película con Liza Minnelli los cabarets eran un punto de reunión para los intelectuales para los artistas y también recuperando un concepto que es muy propio de un movimiento artístico con el que él se forma y que él va a seguir evocando en México que es el expresionismo y el expresionismo se plantea mucho la idea de la obra de arte total es decir que en un solo espacio puedan suceder todas las artes al mismo tiempo entonces por eso hay danza hay pintura hay música hay literatura y Geritz además hablaba mucho de la arquitectura emocional que los espacios tienen que hacer sentir algo y esa va a ser pues una de sus grandes aportaciones no solo a la arquitectura sino al arte mexicano muchos de los escultores más renombrados de la segunda mitad del siglo XX se van a formar con él Sebastián Jesús Helen Escobedo y justo en esta idea de romper un poco el límite entre escultura y arquitectura que es lo que también hace el eco que tú entras ahí y sientes como que entraste a una escultura un poco son estos ambientes penetrables que también era un término que se utilizaba en la época entonces realmente se trata de generar una experiencia y que no solo sea un espacio muerto y bueno eso creo que lo convierte en un lugar muy muy especial para la Ciudad de México Sí esta manzana en realidad es muy especial aquí a la vuelta están las famosas sombrillas que hizo Félix Candela que también ahora es una tienda de autoservicio pero las podemos ver era originalmente una automotriz automotriz Francia que también hizo época y aquí pues también una agencia de automóviles una agencia sí las casas de Luis Barragán muy famosas hizo casas sobre esta calle y también sobre Schultz entonces este pues también ese es un paseo obligado para los amantes de la arquitectura en esta ciudad que es bien extraño ¿no? ver esto y pensar que es Barragán es un Barragán muy temprano Sí todavía no conoce a Chucho Reyes y por lo tanto no ha descubierto el color entonces es es un Barragán monocromático en blanco y negro gris cantera o sea no es lo que esperamos de Barragán ¿Cines de los cuarentas? en absoluto ¿no? sí exactamente sí justo cuando acaba de llegar de Guadalajara y empieza a trabajar en la Ciudad de México entonces no es no es el Barragán que normalmente identificamos pero siempre eso lo vuelve también algo muy interesante porque puedes ver como los inicios ¿no? como la primera semillita de la que germinaría después todo lo que en lo que se convirtió este personaje fundamental de la arquitectura mexicana llegamos a la esquina de Sullivan y Rosas Moreno en contra esquina encontramos el lugar al que nadie quiere llegar y que inevitablemente tenemos que encontrar que es la agencia Galloso tiene a mí la historia de Galloso siempre me ha parecido como un cuento un joven Eusebio Galloso que pierde a su madre a finales del siglo XIX se da cuenta de que no de que para cuando uno pierde un familiar lo que tiene que hacer es ir a buscar un carpintero para que le haga el ataúd tiene que ir a comprar los velos para decorar la casa porque las a las personas eran veladas en la sala de la casa entonces había que poner compañeros negros y velos había que comprar sirios y luego había que ir a hacer los trámites civiles ante el registro para notificar la defunción etcétera y luego había que conseguir un carretón para que se llevara el ataúd hasta el panteón y luego había que pagarle ahí en el panteón unos trámites para que alguien cavara el agujero y luego había que buscar una serie de cosas que él se descubre porque le pasa siendo muy joven a los 21 años descubre que el dolor que ocasiona la muerte de un familiar no es compatible con todas las cosas que hay que hacer y entonces dice vamos a hacer una agencia que se encargue de todo esto para que la gente se pueda entregar a su vuelo y abre a finales del siglo XIX la primera agencia de Galloso que estaba donde está el Hotel Gillo en los bajos del Hotel Gillo estuvo ahí durante muchos años luego se movió a un lugar muy célebre decía Villaurrutia que no le gustaba pasar por ahí porque veía exhibidos los ataúdes y le daba pensamientos sombríos a espaldas de Bellas Artes sobre lo que hoy es la Avenida Hidalgo y que en aquel tiempo se llamaba Hombres Ilustres por ahí por donde estaba el Teatro Hidalgo por ahí estuvo la agencia funeraria y luego se abrieron otras más pequeñas de manera que tú pasabas por ahí encontrabas coronas veías las hileras de ataúdes ahí apilados y entonces como que no era muy muy edificante sin embargo duró ahí muchísimos años hasta que se pasaron aquí los 40 57 me parece otra cosa que llama la atención es que no había velatorios es decir lo que Galloso hacía era preparar todos los servicios pero las seguían siendo las ceremonias en las casas creo que es hasta mediados del siglo XX cuando se les ocurre pues vamos a poner de una vez velatorios y llegan por primera vez a este lugar para que las personas se reúnan en ese espacio y luego están relacionados con otra historia que es la historia del panteón de Dolores a donde una Galloso Dolores la madre de Eusebio Galloso es la primera que llega al panteón que ellos han comprado para la familia ha comprado para darle un servicio como en el primer panteón civil que habría en la en la ciudad entonces llega la primera muerta es Dolores Galloso y por eso se conoce como panteón de de Dolores entonces todo esto va acompañando en los usos de la muerte también es algo muy perturbador y muy atractivo en la cultura mexicana sí fíjate que creo que la historia de Eusebio Galloso también nos ayuda a entender cómo cambia la sociedad mexicana de una sociedad religiosa a secular la muerte se seculariza o sea qué sucedía antes en el virreinato el gremio al que pertenecías se encargaba de todo o sea ese era uno de los beneficios de la sociedad gremial entonces tú estabas en una cofradía que la cofradía era parte de tu gremio había una cofradía para los astros o sea como que más o menos así funcionaba entonces tú pagabas cada año para ser miembro y con ese dinero ellos aseguraban tu servicio religioso tu misa el pago de tu ataúd todo tus lloranderas exactamente las plañideras a la iglesia que era la de tu la de tu cofradía entonces pues qué sucede cuando se sacan los camposantos de los atrios se crean los panteones se separa la iglesia y el estado pues los los pobres deudos pues tienen que pasar por todo este viacrucis y sobre todo que es algo nuevo que era lo que también el subiódico decía es que no saben hacer los trámites y tengo que hacer trámites civiles entonces también era un problema de burocrático al que por primera vez se enfrentaban las personas en ese tiempo es fascinante el asunto de la muerte en México de cómo se ha encarado culturalmente o cómo se ha desarrollado a mí me llama se me hace muy perturbadora y muy misteriosa esa cofradía de la Santa Veracruz que su función era pasar la noche con los condenados a muerte para confortarlos platicar con ellos llevarlos acompañándolos en medio de rezos al cadalso donde los iban a ejecutar y una vez ejecutados hacerse cargo de los gastos del sepelio era una cofradía que era muy prestigiosa todos querían formar parte pero luego fue pasando de moda ya no querían pagar ya no eran tan lujosos y acabaron envolviéndolos en petates decía que los llamaban ya de burla la cofradía del petate porque como ya no querían pagar en los ataúdes de la manera más rápida posible bueno es que en esa época el darle santa sepulcura cristiana sepulcura sepultura cristiana sepultura este a pues a quien sea ¿no? sin importar su origen su final era algo muy importante entonces eso también sí y bueno ¿cómo se va dando el tránsito de que todo se se hace en los atrios de las iglesias en los nichos hasta que esto se prohíbe porque dicen está cincado rezando encima de un muerto que está en estado de putrefacción las epidemias etcétera ¿cómo mandan sacar a los panteones de la ciudad? ¿cómo se van modificando todas estas todas estas prácticas? y se van haciendo los cortejos que van acompañando al muerto hasta su última morada y entonces se dan las grandes procesiones de de la muerte los personajes como Acuña como Gutiérrez Nájera como Pedro Infante como la estas muertes que ocasionan que más salgan a la calle para acompañar el féretro hasta hasta los distintos lugares estamos muy cerca de la anda donde fue velado Pedro Infante cuando después del avionazo lo traen hacia el aeropuerto internacional de la ciudad de México y luego lo mueven en una carroza hasta este lugar y aquí empieza la locura tienen que acordonar venir granaderos y la gente está llorando todos quieren entrar a la anda todos lo quieren ver etcétera y es justo de aquí la anda está a una cuadra donde sale el cortejo ahorita vamos a pasar por ahí donde sale el cortejo hacia el panteón hacia el panteón jardín entonces bueno pues este edificio que como decía pues nunca queremos venir inevitablemente tendremos que llegar todos los seres humanos tarde o temprano a un lugar así forma parte también de una historia cultural de México y desde luego pues ya es un triste referente de la colonia Sí, sí, claro además los gallosos fueron la primera empresa en toda Hispanoamérica que se dedicó a esto que también es un dato muy curioso la primera empresa de muertos pues tenía que ser mexicana ¿no? Pues claro tenemos un como tú decías una relación muy especial con la muerte y también otra peculiaridad de este edificio es que tiene un vitral probablemente es el vitral más grande de Latinoamérica que es el que ocupa toda la parte frontal del edificio entonces también lo hicieron muy bien ¿no? pensando en precisamente en los velatorios Muy bien bueno vamos a seguir vamos a seguir caminando por la calle de Sullivan no se vaya todavía hay cosas que encontrar y que contar acompáñenos Hoy en descubrimiento vamos a hablar de mitos médicos que ya están descartados hoy nos pueden dar mucha risa pero en el pasado se los tomaban muy en serio recuerda que tú y yo estamos interactuando a través de la modalidad instantánea donde tú me escribes y yo te contesto a través de mis redes sociales acompáñame vamos a empezar con el principio de la vida y esta es la fefundación ya que se cree que antes los espermatozoides eran pequeños humanitos que vivían en el útero de la mujer y que ella no ponía nada de su parte hoy sabemos que es un trabajo en equipo y que sería imposible si cada uno no pusiera su ADN claro eso sí si deciden tener hijos la pareja si no pues ni modo unos segundos después tienes que ser tan gráfico ahora hablemos de la teoría de la pizarra esta nos habla de que cuando nacemos no tenemos rasgos físicos definidos sino que los vamos formando en cuanto a experiencias traumas y otras vivencias de la vida que pues solo nosotros los humanos podemos vivir hoy sabemos que la genética es la única que puede interferir en esta condición en la edad media se creía que los talentos y también los sentidos del humor y las emociones están en partes específicas del cerebro hasta hicieron un mapa con 27 zonas del cerebelo que indicaba en qué podías estar mal o sea que si te pegabas de este lado podías no volver a pintar pero te podían curar hoy sabemos que esto no tiene nada que ver y que los talentos los llevamos dentro en el corazón vaya si que es torpe de donde sacan a esos sujetos está demasiado bien alimentado para ser un vagabundo oigan que es eso acercamiento a la sección 8 tiene 20 grados hasta el siglo XIX si te sentías estresado o triste iban a que te sangraran la sangre ¿cómo es esto? bueno era un procedimiento con un instrumento muy filoso y dependiendo de lo que sentías era la parte del cuerpo por ejemplo si yo me sentía muy estresado me filtraban sangre del brazo aquí lo curioso es que los doctores no hacían estos métodos sino que lo hacían los peluqueros estamos listos para la transfusión Smithers no voy a lograrlo dominador del átomo azote de los déspotas oh tirano escuchad su ilustre nombre y estremeceos Smithers se vuelve estamos hablando de historias que tienen cientos de años claro que tenía que haber una prueba y error para que vivamos como hoy vivimos en la medicina recuerda que tú y yo estamos interactuando a través de la modalidad instantánea donde tú me escribes y yo te contesto te veo en otro descubrimiento la información que buscas la encuentras con nosotros en ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés a todas horas sin filtro hablándote al chile habla bien al chile a ver si saben cómo informo para qué me invitan aquí hablamos de ti sin disfrace te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real porque sabemos que todo sucede aquí te sacaremos llegamos a la esquina de Altamirano y Zuliva esta esquina es también muy curiosa aquí hasta no hace mucho había un busto de José José era un busto que decía del pueblo de México a José José y aquí la fecha que falleció algunos vecinos se reunieron trajeron flores se hizo un homenaje desafortunadamente como muchos de los han pasado reformas acaban vendiéndose se los roban y bueno los venden por metal era el busto y la placa era el busto y la placa de José José oye Marco pero perdóname a mí toda la vida me han dicho que José José creció en clavería que él era de clavería entonces ¿por qué hay un busto de él aquí en la San Rafael? bueno es muy buena pregunta en realidad José José en su autobiografía platica que él nació en la calle del maestro Antonio Caso él decía unos metros antes o después de Landa entonces bueno sí vivió en clavería y se fue muy pequeño pero nació en la San Rafael o sea se fue bebé a Clavería fue uno de los otro de los habitantes célebres de la San Rafael mira pues qué buen dato desmontando mitos aquí en el fondo oye vamos a cruzarnos ahí donde está ahora el Oxxo estuvo un cafecito durante muchos años que se había vuelto centro de reunión de los actores porque estamos precisamente a media cuadra de la de la de la anda entonces era un lugar muy interesante sobre todo cuando el cine todavía estaba en su esplendor ahí en los 50 60 porque muchas jóvenes venían a cazar autógrafos con la esperanza de ver a Negrete o de ver a los hermanos Solero de ver algunos de los de las estrellas de esa de esa época y todo esto está relacionado con la formación de esta asociación nacional de actores porque forma parte del surgimiento de la época de oro del cine mexicano cuando empiezan a surgir cuando se empieza a volver el cine mexicano una industria los y está de moda pues el asunto de los sindicatos los actores empiezan a pensar en que no solamente los actores sino tramoyistas camarógrafos sonidistas todo el gremio es conveniente que forme una asociación para cuidar sus intereses y para cuidar pues para pelear por sus derechos más o menos esto ocurre en 1936 la llegada de la anda no es bien vista en los años que vienen del gran corporativismo priista y de los años de Fidel Velásquez que dice pues estos se mandan solos o por qué y se opone Fidel Velásquez el gran dinosaurio del sindicalismo mexicano se opone a la creación de la anda y entonces los de la anda hacían películas de charros estaban armados estaban encabezados por Jorge Negrete y entonces se arman y se pertrechan para impedir que no les tomen las instalaciones es una historia también muy muy interesante si uno revisa quienes han sido los presidentes de la anda pues ve desfilar prácticamente a la nómina mayor del cine mexicano Cantinflas don Fernando Soler Jorge Negrete este Julio Alemán es en fin a lo largo de los años se fueron dando muchas personas encargadas de cuidar y de custodiar los derechos de los actores aquí pasó una cosa que es mira aquí aquí están muchos de los de los nombres Fernando Soler mira aquí está claro María Teresa Montoya me olvidé de mencionarla es una de las fundadoras de la anda Isabel Blanche Jorge Negrete y aquí se ve mira secretario general Fernando Soler Carlos Orellana este gran actor que siempre salía de cura decían que era muy buen actor pero que tuvo muy mala suerte porque nunca logró despuntar lo encasillaron como cura sí Felipe Montoya Rodolfo Calvo Emilio Romero Alberto Galán y bueno pues es como el paseo de las estrellas ¿no? Jorge Negrete Sara García Ernesto Finance María Elena Marqués Don Fernando Soler Don Domingo Dolores del Río pues va uno recorriendo los nombres de los personajes que formaron parte de esto aquí es en 1953 cuando se hace esa gran asamblea en la que se decide que van a expulsar a Leticia Palma Leticia Palma acaba de aparecer cuatro o cinco años antes en el firmamento de las estrellas del cine mexicano con En la palma de tu mano esa película en la que alterna con Arturo de Córdoba se vuelve de inmediato una de las figuras más enigmáticas más bellas más vaporosas de la época de oro y de repente Jorge Negrete dice vamos a meterla a juicio porque se robó unos papeles y la vamos a enjuiciar y entonces cuentan los periódicos El Universal tiene una crónica muy extensa de cómo esto se abarrota de personas que están presenciando una especie de juicio en donde Cantinflas es el abogado defensor de Leticia Palma y Jorge Negrete el que está pidiendo que la expulsen y la acaban expulsando la carrera de Leticia Palma queda destruida en 1953 de a partir de ese momento no vuelve a aparecer hasta que muchos años después una anciana 1980 y tantos le da una entrevista al periódico uno más uno de yo soy Leticia Palma y que le pasó y dice no pues un productor que se llamaba Oscar Brooks no quiero difamar no sé si era Oscar Brooks o Felipe Mier porque eran Mier y Brooks pero uno de estos dos me hizo insinuaciones yo lo abofeté y quedó muy resentido y me dijo que se iba a vengar y dice lo que yo creo es que ya encontró a Jorge Jorge Negrete se iba a morir ese año o el año entrante y ya lo encontró muy enfermo con deudas y creo que le dijo yo te resuelvo tus gastos médicos pero a esta se va y es una historia que contó que contó Leticia Palma pasó aquí está cronicado el escándalo como algunos la defendían otros la vituperaban algunos de los actores que queremos y que hemos encontrado en las películas le gritaban cosas horribles a Leticia Palma una de las historias que se jugaron que se realizaron que se llevaron a cabo en este lugar y es aquí precisamente donde traen el féretro de Pedro Infante esa mañana trágica ese día trágico de abril del 57 y esta se vuelve absolutamente la locura no se puede transitar gente desmayándose llorando empujándose tratando de entrar granaderos policías militares tratando de controlar la cosa y luego el momento trágico y dramático en el que sale el féretro que lo hemos visto mucho en unas películas que se tomaron de cómo está el paseo de la reforma completamente lleno y cómo es el cortejo de toda la gente que va acompañando al gran ídolo del cine mexicano y las fotografías en los periódicos así uno va a cualquier hemeroteca y busca los periódicos de esa época son muy impresionantes es un poco como el James Dean mexicano de alguna manera el galán que muere trágico con 20 años más bueno sí James Dean estaba más chavo pero el galán el ídolo que muere de una manera trágica y queda su carrera completamente cortada oye por cierto está anunciada aquí mira una mujer que era bellísima en las películas de los 60's Norma Lazareno salió en las telenovelas una de las chicas de aquel tiempo bueno pues es que también López Tarso pasó por aquí ha sido un foco en donde se ha impulsado el teatro no solamente la defensa de los derechos de los actores se ha metido muchos pleitos muchos escándalos ha tenido altas y bajas pero bueno pues toda una historia que contar alrededor de la sí incluso cosas que no tendrían que ver por ejemplo el arte Landa le encarga en los 50's un mural a Diego Rivera Diego Rivera fallece y entonces le dicen a Siqueiros que lo termine y el mural era la historia del teatro y Siqueiros es un manifiesto político y bueno Rivera andaría muy desviado pero bueno se escandalizaron los dirigentes de Landa clausuraron el contrato entonces estuvo en un pleito legal tapearon el mural finalmente regresaron se hizo ahí como un acuerdo pero también una historia que tiene que ver con las artes sí, sí, sí está aquí lástima que no podemos entrar bueno vamos a caminar hacia Antonio Caso ya estamos prácticamente al final de nuestro recorrido siempre que camino por Antonio Caso me acuerdo de Leonora Carrington claro me acuerdo de Renato Leduc me acuerdo de la embajada rusa ¿no? sí, sí, sí estuvo en este en este lugar hicimos alguna vez en uno de estos programas el recuento de toda la serie de personalidades que vivieron en la colonia San Rafael una de las colonias más queridas más entrañables qué bonito se abrió frente a nosotros cuántas cosas nos contó te agradezco muchísimo Marco este recorrido completamente disfrutado no, al contrario muchas gracias por invitarme para mí es un placer estar aquí sobre todo que en estas fechas están de manteles largos muchas gracias bueno pues muchísimas gracias espero que haya disfrutado este recorrido que se le haya pasado que se le haya pasado bien cuántas cosas qué contar mi querida Beca sí Héctor pues mucho mucho que ver de una colonia que ya habíamos recorrido pero que siempre vale la pena volver a pasar por estos y de noche sí, claro con otra mirada con otros ojos y siempre hay cosas nuevas que descubrir en esta ciudad pues se propongo que sigamos caminando de noche algunos lugares de la Ciudad de México tiene un encanto es una ciudad distinta se aparece de otra manera y a ver si hacemos más adelante otro recorrido mi querido Marco ha sido de verdad muy disfrutable muy aleccionador te lo agradezco mucho gracias con todo gusto muchas gracias pues gracias mi querida Beca gracias Héctor sígaselo pasando bien y nos vemos la próxima semana ya lo sabe usted aquí en el FOMO y nos vemos